Bien, ¿qué os trae por Hong Kong? Yo soy capitán de un buque y tengo una nave muy bien dotada. Mi pequeño amigo es un genio organizando viajes. No me creo lo de capitán ni lo del buque. ¿Os cuento la verdad? Sí. Somos agentes secretos. Llevamos una vida genial. ¿Qué haces en el ordenador? Mirad una foto de mi chica. Yo hago lo mismo. ¿Quieres verla? A la de tres. Una, dos, tres. ¿Es Loren? ¿Loren Scott? Se me hace raro salir con dos tíos a la vez. Iré al infierno. ¿Tú de qué vas? En la vida hay que ser flexible. Ya está, sal con ella. Si yo compitiera contigo, estaría abusando. ¿Perdona? Tradúcemelo. No tienes que abandonar por mí. Caballeros, es una operación de alto secreto. Deben seguir al agente Hanson. Esta ha sido una noche perfecta. Haz que llueva. Es una operación relámpago. Meter, sacar y fuera. Esto se complica. ¿Qué dilema? Yo me acuesto con el mismo tío todos los viernes. Tengo que tomar una decisión esta semana. Que gane el mejor. En eso estoy. El mecanismo de disparos se me atascaron. ¿Deja que? ¡No! 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 ¡No!